Amalia, vamos a poner en contexto la siguiente situación. ¿Te acordás que hubo todo un drama porque las ambulancias del Ministerio de Salud no funcionaban? Me acuerdo. Recorrimos todo el taller. Sí. ¿Verdad? Estuvimos ahí presentes empujando un poco... Del CEME. Del CEME, claro. Empujando todo esto a raíz de aquella grabación que hizo el oficial de policía... Sí, en el hospital de Barrio Obrero. ...cuando buscó a esta mujer y no hubo respuesta. ¿Qué habrá pasado después? Porque se maneja la hipótesis de que se habría pagado ya una cierta plata por la reparación... ...pero hay ambulancias que todavía no están listas. ¿En serio? ¿Y es culpa del mecánico o culpa de quién? Ah, ya, ya. ¿Y culpa de quién es? Esa es la pregunta. Estamos con el doctor Marco Jiménez, asesor jurídico del Ministerio de Salud. Hola, doctor. Qué gusto recibirte. Amalia y Marcelo te saludan. ¿Cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? Muy bien. Gracias. Un placer saludarles también a la orden. El gusto es nuestro, doctor. ¿Cómo está la situación de reparación de las ambulancias de SEME, por favor? Bien. Sobre el caso en particular, quisiera hacer una reseña histórica al respecto. Si bien todas tienen el emblema del SEME impreso por las ambulancias, hay muchas que son derivadas tanto a las regiones sanitarias como a los hospitales referenciales que tiene el Ministerio de Salud. Y el número aproximado de todas ellas ronda entre los 380 y 400 unidades que tenemos de ambulancias. En el caso que está en cuestión, el Ministerio de Salud, ya por indicaciones de la señora ministra, desde hace un tiempo, desde hace unos meses que venía realizando investigaciones, venía recabando datos sobre estas unidades. Y es así que las unidades que fueron publicadas repercutieron, la situación de esas unidades repercutieron, por ejemplo, ya en un cambio de gestión y de gerencia que se había hecho en el mes de enero, específicamente en el cambio del jefe de transporte encargado de requerir el mantenimiento de esas unidades que ustedes están mencionando. En ese sentido es que a partir también de las publicaciones que se llevaron a cabo, la Dirección General de Asesoría Jurídica del Ministerio de Salud dictó una resolución a través de la cual se ordena la apertura de una investigación sobre esos móviles en específico. Y es de ahí que se están recabando los datos. Se pidió informe. Esta resolución tiene nacimiento hace dos días. Se pidió informe a las dependencias encargadas de la administración de esos vehículos. Y estamos a la espera de esa respuesta a los efectos de determinar, evidentemente dentro de esa cadena de responsabilidades, quienes son los responsables, valga la redundancia. Y en ese sentido se puede llegar al final de la instrucción de un sumario administrativo a los funcionarios. Y en el caso eventual de que a partir de esa investigación y conclusión se pueda determinar la existencia de algún hecho punible, también esta cartera de Estado está a disposición de remitir todos esos antecedentes al Ministerio Público. Director, ¿de cuántos móviles estamos hablando en específico? En ese hospital estaban siete vehículos, perdón, en ese taller estaban siete vehículos, que son de diferentes dependencias, que son de diferentes dependencias. Y hay... Sí. Tenemos, todavía no tenemos la información certera a los efectos de dar también objetivamente una conclusión sobre esos vehículos como tal. ¿Y hay una promesa? ¿Cómo se actúa en estos casos cuando no se cumple con el tiempo o se podría cambiar de taller de repente? En este caso, a partir de los informes que vamos a recibir, es que vamos a tener en cuenta los mismos para el análisis. Llevar, como les digo, determinar el grado de responsabilidad de los funcionarios es muy importante. ¿Por qué? Porque el Ministerio de Salud tiene 3.000 servicios y tiene de 40.000 funcionarios administrativos. Entonces, esa vorágine, esa naturaleza gigantesca que tiene, nos lleva a primeramente tener todos los datos y esos datos que ser objetivos a fin de respetar también ese debido proceso y no entrar en situaciones que después puedan generar eventuales nulidades o eventuales reclamos por no respetar ese proceso en sí de investigación y de conclusión. Estamos abocados en hacerlo lo más rápido posible. Eso sí es certero. Justamente a eso iba, director. Cada ambulancia es sinónimo de una vida salvada prácticamente, ¿verdad? Entonces, creo que el factor tiempo es determinante acá. ¿Para cuándo, pensás, podemos llamarte de vuelta, tener una respuesta? Yo creo que en un plazo aproximado de tres a cuatro semanas estaría concluida la investigación. Entiendo. A fin de determinarla. Sin embargo, nosotros estamos abocados a que podamos tener esas unidades lo más rápido posible. Claro, claro. A partir de la situación que se presentó, nosotros estamos abocados con, inclusive, con el taller afectado para que se pueda determinar cuáles son las unidades que pueden ser sacadas al servicio. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, de manera, no es una información formal, pero tenemos datos de que muchas de esas ambulancias, por ejemplo, a partir de un informe de auditoría interna, están ya para ser dadas de baja. Es decir, ya no tienen una reparación como tal. Están en esa situación deplorable, están sobre los famosos tacos, pero posiblemente muchas de ellas ya no tengan una solución y el mecanismo administrativo que tenemos es dar de baja. Exactamente. Doctor, ¿determinar en cuánto tiempo esos móviles pueden estar operativos? ¿Queda en tu cancha o no? ¿O está en tu campo? No, no, no. Pero sí, yo les digo que se están imprimiendo todos los trámites. Ayer tuvimos reuniones en las que yo participé y se le solicitó a las personas responsables, tanto del departamento de transporte como el encargado del taller, que se puedan poner en operación lo más rápido posible. ¿Ya se le entregó? ¿Se le entregó ya plata a la gente del taller o de los talleres? Efectivamente. Es muy importante esa pregunta. ¿Por qué? Porque a partir de ahí es que la investigación está abocada a determinar un poco el grado de responsabilidad de los funcionarios intervinientes. ¿Por qué? Porque el proceso de pago se hace en soporte o se tiene como soporte documental un expediente, unos documentos que van siendo suscriptos y que tienen mucha importancia, hasta el punto de que en una de las publicaciones pueden notar que hay un acta donde está firmado por el jefe de transporte anterior, donde está firmado por un fiscalizador del hospital de Presidente Ayer, creo que es el caso, está firmado por el director administrativo de la misma dependencia. Y ese documento tiene una sentencia abajo en la cual se menciona que es responsabilidad exclusiva de los firmantes la relevancia de ese documento o la validez de ese documento y el mismo tiene un carácter de la declaración jurada. Es decir, lo que está expuesto en ese documento es verdad hasta que nosotros podamos comprobar lo contrario. ¿Y cuánta plata ya se fue para ello, doctor? Tengo entendido que hay un monto que ronda los 30 millones de guaraníes. Estos mantenimientos son menores y tienen esa naturaleza de que el monto no es considerable, pero no importa el monto. A nosotros no nos importa, el monto puede ser 100 mil, puede ser 500 mil, puede ser 50 mil o 20 millones o mil millones. Nosotros sí estamos buscados en la determinación de concluir correctamente, satisfactoriamente, porque sí entiendo tu punto de vista de que una ambulancia que está fuera de servicio tiene como impacto muy relevante, importante en la sociedad, porque son los vehículos en los que se les llevan a los enfermos de urgencia. Ahí tenemos ambulancia de terapia, tenemos ambulancia que llevan a pediátricas de alta complejidad. Para nosotros es importante, importantísimo, determinar un poco lo que pasó y que esos móviles estén en circulación de manera urgente. Es así, doctor, es lo que todos deseamos, estos móviles operativos para salvar vidas en la calle. Muy amable, hasta cualquier momento. Gracias, muy amable. Hasta la próxima. Hasta luego. Se fue volando esta mañana, ya estamos despidiendo C9N Países del Sur con mucha información, así que la gente no se despegue de nuestra pantalla. Mañana viernes, viernes, viernes. Gracias por la compañía. Nos encontramos. Chao, chao. Chao, chao.